¿Cuáles son las novedades del GEMECA 2020? Podemos empezar en configuración de bases de datos. Aquí se ha agregado un cuadro adicional para definir los archivos de bases de datos que corresponden a los elementos de las redes subterráneas. También se han ordenado los cuadros de manera más didáctica, de acuerdo al tipo de material que se está considerando. Otra cosa ya hablando de bases de datos que hay que tener en cuenta son precisamente las bases de datos. En las versiones anteriores se hablaba de bases de datos de conductores, donde fundamentalmente se definía el factor de caída y tensión. Se ha incluido aquí las bases de datos para los conductores subterráneos. Aquí también ya hablamos de configuraciones predefinidas. Y ya aquí estamos hablando de la reactancia. Lo mismo, se ha creado otra base de datos para conductores subterráneos, para las redes de media tensión. Acaban de encontrar también una tabla que se llama factores de corrección. Son los factores K que se toman en cuenta para el cálculo de la potencia aparente en redes subterráneas. Que dependen de varios factores, ¿no? Por la temperatura del suelo, la profundidad, la resistencia térmica del suelo, la proximidad de conductores, existencia de tuberías. Y otros temas que hay que tomar en cuenta, sobre todo en redes subterráneas. Y finalmente podemos encontrar aquí precisamente los accesos para indicar las bases de datos o las tablas de datos de las tuberías, los tipos de ruzones, los bloques o cruzetas o cruzadas que se utilizan en redes subterráneas, sobre todo. Ya hablando del diseño, vamos a encontrar aquí una opción en este cuadro donde se definen los datos y cadastros, que dice agregar puntos de referencia. Es decir, es una opción que permite agregar en el catastro o en los datos de lotización puntos de referencia. De manera que si usted no quiere exportar el plano de la división cuando haya desarrollado su proyecto, solo puede exportar solo los circuitos sin lotes, sin lotización. Entonces exporta también este punto de referencia para que lo pueda superponer de manera fácil en su archivo original que se puede encontrar en AutoCAD. Esto es muy útil cuando tenemos dibujos muy detallados o muy sofisticados. Y entonces necesitamos la capa solo para el diseño del DirectCAD y solo queremos exportar los circuitos hacia nuestro archivo original. Ya hablando de la parte de diseño, en configuración general, para baja tensión van a encontrar aquí las calificaciones eléctricas, que normalmente eran de cuatro tipos para las versiones anteriores. Aquí se ha agregado una opción donde se registra una tabla y se puede agregar nuevos elementos de acuerdo a las necesidades del propio usuario. Y si es que hay elementos en excedente, se iluminan y de esa manera el usuario puede personalizar la cantidad de tipos de calificación eléctrica o tipos de usuario que vaya a usar en su proyecto. En esta misma ventana podemos encontrar la opción de distribución de cargas AP. Y aquí tenemos la opción de poder definir cuántas fases se va a considerar para el alumbrado público. Usualmente para las versiones anteriores será uno. Acá se puede manejar dos o tres fases. Pueden haber circuitos enfásicos para el alumbrado público. Y finalmente aquí en la parte inferior, la parte de cálculos. Hay dos opciones. Calcular la media y baja tensión desde el punto de diseño de media tensión. O la segunda opción es sólo para calcular baja tensión partiendo de los transformadores. Lo que quiere decir eso básicamente es lo siguiente. En este proyecto, por ejemplo, en el punto de diseño de media tensión, tenemos la tensión nominal 22.9, pero la tensión de servicio puede ser 22.8. Eso significa que al transformador recibe 22.8 y por la relación de transformación en baja tensión ya no sale 3.80 sino 3.78. Por lo tanto, si es que uso la opción de calcular desde el punto de diseño, va a tomar en cuenta esta tensión que es lo más real para el cálculo de las caídas de tensión en todo lo referente a los circuitos de baja tensión. Sin embargo, si usamos esta segunda opción donde calcule la baja tensión sólo desde el transformador, y para el cálculo que haga la caída de tensión, el software no va a tomar en cuenta este 3.78, sino como si la tensión de salida fuera 3.80, o sea, como si la tensión en transformador fuera la tensión nominal. Eso es muy utilizado sobre todo en redes, como el modelo Europeo, en redes de distribución, donde predominantemente tenemos redes de baja tensión. Ya que trabajamos con redes subterráneas, aquí vamos a encontrar también las opciones para definir los factores o las condiciones técnicas para el cálculo de la corriente aparente para las redes subterráneas. Además, en la numeración se han agregado opciones para cambiar el modelo de numeración por alto nivel o por jerarquía, y numerado por estructuras o por nodos. Además, se han agregado las opciones de manejar los tamaños de los textos para los textos que se presentan en pantalla de acuerdo al tipo de elemento, para los vanos, numeración de nodos y otros elementos. De manera que el usuario puede cambiar los tamaños de letras para que se vea mejor en la pantalla de diseño. Y así van a encontrar varias opciones, muchas opciones adicionales que se han incorporado en esta versión. Una de las más saltantes podríamos llamar en todo caso el diseño que se puede hacer de manera combinada entre redes aéreas y redes subterráneas. Aquí en la pantalla de diseño tradicionalmente se ha empezado como redes aéreas. Se ha agregado la opción de seleccionar si quiero trabajar en redes subterráneas, redes subterráneas, de tal manera que a partir del punto donde estoy desarrollando el diseño, digamos, de este punto, voy a empezar a hacer el trazo de la red subterránea. Tranquilamente hacemos el trazo de la red subterránea y si quiero hacer la distribución de acometidas para esta red subterránea, hay una opción que me permite hacer la distribución automática y así asigna automáticamente las conexiones subterráneas en las acometidas para las cargas. Continuando con los cálculos, igual calcula automáticamente las tensiones en cola, las corrientes en nodo, de manera que podríamos tener, por ejemplo, un diseño como el que aparece en este esquema, donde una parte del proyecto está desarrollado como redes aéreas y otra parte del proyecto está desarrollado netamente como red subterránea. Y existe igual la capa de baja y media tensión. En este proyecto, por ejemplo, podemos notar que hasta este punto, hasta el punto 5, se ha desarrollado como redes aéreas y a partir del punto 5, la red subterránea en media tensión que alimenta al transformador. Y el cálculo se desarrolla igual tanto en baja como en media tensión, tanto para las partes de aérea como la red subterránea. Música